La industria frigorífica exportadora de Argentina está muy expectante en relación a la aprobación de los nuevos protocolos, concretamente el de carne con hueso y el de carne enfriada, y más expectante aún en que se culmine de manera perentoria la parte administrativa, que es el acuerdo y homologación del certificado sanitario que ampara la mercadería que viene para ser comercializada en China. Según tenemos entendido, es inminente que termine esta actividad y de tal manera podremos en los próximos 40 o 50 días estar proveyendo los primeros embanques de carne con hueso y carne enfriada para China. Hasta el momento Argentina ha exportado carne de volumen, China es el gran mercado de volumen, pero indudablemente por la magnitud del mercado, por la cantidad de consumidores, que es la cantidad de habitantes que tiene la República Popular de China, tiene que haber sin lugar a dudas un segmento de la población apta y con la capacidad suficiente para acceder a los cortes de calidad que tenemos en Argentina y que nos distinguen en el mundo entero. Es nuestro desafío y nuestro trabajo identificar a ese consumidor, hacerle conocer el producto premium de Argentina y ser un abastecedor confiable para el futuro en materia de cortes premium.